Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy nos encontramos en Jalal de Berrio, ubicado a 35 kilómetros aproximadamente de San Felipe, Guanajuato. Y estamos aquí, familia, porque queremos traerles y mostrarles esta impresionante hacienda que se encuentra atrás de mí, muy antigua, y pues nos pareció muy interesante traerlos a todos ustedes a conocer este lugar. La hacienda debe su existencia a Juan de Zavala, primer propietario español que se dedicaba a la minería y agricultura. Después de varios traspasos, esta propiedad llegó a manos de Andrés de Berrios, quien fue el terrateniente más rico de la corona española. Su origen se remonta a finales del siglo XVI, es una de las más grandes y antiguas, y por lo tanto, de más historial en México. También está rodeada de leyendas de fantasmas. Actualmente, no se encuentra abierta al público. Para llegar aquí, para variar, con la aplicación del Waze nos perdimos. Andábamos allá en San Felipe, y nos mandó a una colonia, porque yo le puse Hacienda Jalal de Berrio, y nos mandó a una colonia de San Felipe, donde había una calle que se llama Hacienda Jalal de Berrio, y pues otra vez, para variar, les digo, nos perdimos. Con lo que sí llegamos aquí, fue con una aplicación de Google Maps. Es así, ahí venía en internet, ahí le pusimos Hacienda Jalal de Berrio, y ahí ven indicaciones de cómo llegar, con la aplicación de Google Maps, y esa sí nos trajo correctamente aquí. Miren las ventanas ya todas destruidas. ¿Te imaginas estar aquí en la noche? ¿Te gustaría venir en la noche? No. Mierdoso. Esta es una de las estructuras más importantes de la historia de todo el estado de Guanajuato. La famosa Hacienda San Diego de Jalal de Berrio. Esta hacienda ha sido reconocida tanto nacional como internacionalmente, porque se han llevado aquí a cabo películas, como por ejemplo, Once Upon a Time, donde sale Johnny Deeb, Salma Hayek, Antonio Banderas. También otra película, Pancho Villa, protagonizada por Antonio Banderas. Entonces, si han visto esas películas, fueron filmadas aquí en esta hacienda. ¿Usted cuida aquí? ¿Usted cuida aquí? ¿Usted cuida aquí? ¿Todo está todo el día aquí? Eh, sí. Allá, allá en, allá en lados, en el lado de, como acaban. La decadencia del lugar se inició con la revolución y finalmente, de 1940 a 1950, la hacienda se fue desmoronando y acabó por arruinarse. ¿Cuándo empiezan a abrir el negocio? Eh, la verdad no, no sabía decir, pero ahorita están en esto. ¿Sí? Lo que parece que estaban haciendo todas las reuniones. No, y lo que ha de costar es estar manteniendo la hacienda, ¿verdad? Sí. Si así, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a costar este, volver las puertas? Todo, ¿verdad? En el momento que llegamos había una reunión, ya que se tiene un proyecto para hacer de esta hacienda un centro turístico, el cual, pues sin duda, beneficiará a los habitantes del lugar con nuevas oportunidades de trabajo y un ingreso. ¿Sí hay fantasmas? ¿En serio? Me imagino que sí ha de haber muchos fantasmas aquí. Ay, qué fantasmas. Pues estaba uno de los dueños de la hacienda ahí en una reunión, porque al parecer la van a poner en funcionamiento nuevamente. ¿Qué dijo? ¿Van a abrir la mezcalera o qué? Van a abrir la mezcalera. A lo mejor un restaurante. Y pues ya él nos dio permiso de grabar, de entrar a grabar, porque pues normalmente está cerrada. De entrar a grabar ahí nada más en el jardín. ¿Qué les pareció entrar a esa hacienda tan antigua? Y aquí un ladito de la hacienda, está esta iglesia, que también se ve algo antigua. Y aprovechando que estamos aquí, pues vamos a entrar. También para mostrárselas. Parroquia de San Diego de Alcalá. Está bonita. No me esperaba esto. Está muy bonita. Linda, le hubiera encantado estar aquí. Mira, todas las iglesias en este mes tienen, simbolizan a cada uno de los continentes. También a la iglesia donde vamos normalmente a misa, tienen así un telar con los colores de cada uno de los continentes que representan a cada uno de los continentes. Nos causó mucha impresión familia encontrarnos con estas trojes o algorines, que son una especie de edificación cónica que servía en aquel entonces para almacenar granos, semillas o incluso ganado. Solo de mirarlos ya estás viajando al pasado. Todas estas construcciones son sin duda testigos de tantas historias y leyendas. Y Mariano ahí anda. ¿Qué viste? ¿No te salió un fantasma? No sé si dan algo de miedo, pero... Me guardaban los granos. No sé, no sé si se llaman tovajillas o se llaman... O no sé. Era para guardar los granos. Es como una caja de agua, como que ahí había agua. Pero ves, se ven súper antiguos, viejísimos. Y las trojes. Ahí hay más. Aquí está cerrado. Algo tiene Jaral de Berrio que llama la atención de todos quienes lo visitan. Aquí parece que el tiempo se detuvo. Ahorita andamos en búsqueda de un lugar, de una mezcalera. Porque acá el señor quiere encontrar una mezcalera y comprar mezcal de aquí. Pero ya llevamos como 10 minutos aquí en el camino, en el pueblo. Y no encontramos ninguno. Si no, sí le han dicho que por dónde. Pero pues no, no se ve ningún señalamiento. No se ve aquí por aquí cerca donde haya una. Entonces ya vamos otra vez de regreso. Y ahorita llega a preguntar a una tienda por una mezcalera. Y ahí el muchacho que estaba atendiendo. No, pues quién sabe. ¿Qué te dijo? A mí no me gusta el mezcal. Yo pura cheve. A mí no me gusta el mezcal. Yo pura cheve. Y por eso andamos metiéndonos en un camino y a otro. Pero no. Abortamos la misión. Y es que hay un mezcal, que así se llama. Mezcal Jaral de Berrios. Por eso pues Mariano insistía en comprar un jaral, un mezcal aquí. Pero no encontramos. Y pues ya nos vamos de aquí. Ya nos vemos aquí de Jaral de Berrios. Si se preguntaban dónde está linda, pues hoy no se pudo escapar de la escuela porque tiene exámenes. Por eso pues hoy la estamos extrañando mucho aquí. Y aquí terminamos el video, familia. ¿Qué queda, hombre? Ah, es que hay una michelada casi entera ahí desperdiciada. Aquí terminamos el video, familia. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos primeramente Dios en un siguiente video. Cuídense mucho. Les mandamos un gran abrazo. Hasta el siguiente video. Pásenla muy bien. Sonido de Berrios.